Hola a todos, bienvenidos al canal una vez más. Mi nombre es Edgy Barragán y el día de hoy me gustaría preguntarte ¿Qué has estado haciendo todo este tiempo de pandemia en tu casa? Dentro de todo el caos que ha causado esta pandemia, también sé que ha causado ese tiempo extra libre que tenemos en nuestras manos. Que tal vez ya no estás yendo a trabajar, tal vez ya no estás yendo a la escuela, o tal vez ha cambiado tu horario en el cual te ha hecho tener más tiempo libre, donde ya no tienes tantas actividades porque tienes que estar en tu casa y tienes más tiempo en tus manos. La pregunta y lo que me preocupa bastante ahorita es ¿Qué estamos haciendo como creyentes en ese tiempo libre? De hecho, estaba en Facebook el otro día y un amigo puso que si en este tiempo de pandemia no te estaba causando o no querías buscar más de Dios, entonces que deberías de checar tu corazón o algo entre esas líneas. Y me impactó porque muchos de nosotros tal vez decimos, ah, más tiempo libre, voy a ver series, voy a estar en Netflix todo el día, voy a estar en Hulu todo el día, voy a estar en YouTube todo el día, voy a estar en las redes sociales, todo el mundo haciendo TikToks y hacemos mil cosas y está bien descansar, está bien aprovechar el tiempo de una manera divertida y todo esto. Pero lo que más me preocupa es que estamos en un momento donde honestamente yo siento que Dios está haciendo algo grandemente en lo espiritual que va más allá de lo que podemos ver, que aunque sí podemos ver una pandemia en este momento, sé que Dios tiene un plan mucho más grande que está tratando de hablar a este mundo de alguna manera, pero aún como creyentes nos ponemos los audífonos del entretenimiento a todo volumen y Dios sigue hablando y tú y yo no estamos escuchando. Hace unos días una amiga me invitó a tener como una reunión virtual con otras mujeres y orar sobre estos tiempos, sobre nuestras familias, que abriamos nuestro corazón, si algo teníamos batallando, etcétera, etcétera, etcétera. Una de ellas dijo algo que me impresionó y que ella dijo que ella sentía como Dios estaba asomándose a cada hogar para ver cómo estaban invirtiendo su tiempo y yo dije, wow, imagínate que Dios el día de hoy se metió a tu casa, tal vez no se metió, pero se asomó a tu casa y está observando donde tienes tiempo, el cual antes tú decías no tener para buscarlo, porque antes decías que tenías mucho trabajo y que estabas muy ocupado y que estabas muy abrumado y que tenías muchas vueltas que dar y que tu tiempo no más, no tenías tiempo para Dios. Y de la nada ya el factor tiempo no está, porque ahora tienes de más tiempo, pero tampoco estás buscando a Dios y Dios asomándose y viendo como en qué estás invirtiendo tu tiempo, qué estás haciendo con la vida que te he dado y eso es confrontante porque honestamente antes de la pandemia Dios ya había confrontado a mi corazón diciéndome en qué estás invirtiendo tu tiempo, que aunque se hacía cosas productivas y cosas buenas, honestamente desperdiciaba mucho tiempo en entretenimiento hasta que llegó el punto que Dios tuvo que hablar en mi corazón y ahorita estoy como en resistiéndome, hoy estoy muy orgullosa porque hoy ni una serie he visto donde antes ponía una serie en lo que estaba diseñando, ponía una serie en lo que estaba acomodando, ponía una serie en lo que me lavaba la cara, ponía una serie en cualquier cosa y ahorita es ver una predica, estar escuchando música, estar leyendo, invirtiendo mi vida en cosas que edifican mi vida. Entonces mi pregunta es qué estás haciendo con tu tiempo, porque este tiempo lo deberíamos usar para entrenarnos y no para entretenernos. Hay una parábola que me encanta que está en Mateo 24, creo que esa sí es la parábola, la parábola de los talentos donde pongámoslo, lo voy a cambiar para que la entendamos porque no la vamos a leer, pero Dios te ha dado a ti capacidades, Dios te ha dado a ti dones, Dios te ha dado sueños, Dios te ha hablado para algo a tu vida, tal vez ya lo sabes, tal vez aún no lo sabes, pero el punto es que en este tiempo es un tiempo donde podrías explorar, donde tal vez tú has sentido en tu corazón escribir un blog, has sentido en tu corazón empezar a hacer videos para YouTube, has sentido en tu corazón marcarle a una persona para contarle quién es Cristo, has sentido en tu corazón empezar a leer más la Biblia, has sentido en tu corazón cualquier otra cosa, este es el tiempo de hacerlo, donde tal vez Dios te ha dado el don, un talento de cantar, de pintar, de escribir, de producir, de cocinar, de yo qué sé, y la realidad es que muchas veces desperdiciamos los anhelos, los sueños, los talentos que Dios ha puesto en mi corazón por miedo, y lo peor del caso es que no siempre es miedo, a veces es flojera, a veces es las tendencias, a veces es el entretenimiento que está opacando y evitando crecer o que nosotros podamos invertir en las cosas que Dios nos ha confiado y que nos ha dado para nuestras vidas, y honestamente es confrontante para todas las personas el analizar en cómo estamos viviendo, cuáles son las prioridades de nuestra vida, porque son en estos tiempos donde empezamos a ver, wow, ¿para qué vivo? ¿y por qué vivo? ¿y qué estoy haciendo con mi tiempo? ¿y de qué consiste mi día a día? ¿estoy viviendo como un afán sin hacer nada? ¿estoy perdiendo y desperdiciando mi tiempo? y a veces es confrontante ver que la respuesta es sí, el mundo siempre ha necesitado a Jesús, pero ahorita donde hay crisis, donde hay gente en necesidad, necesitamos que la iglesia se levante a empezar a orar por las naciones, que nos levantemos a orar y preguntarle a Dios, ¿cómo puedo ayudar a la gente? donde tal vez la otra estaba, y yo le decía a Dios, como tal vez no podemos físicamente ir y ayudar, porque él me estaba contando de Ecuador, y cosas que están pasando que yo digo, que, o sea, parece de película esto, y tal vez yo no puedo ir a Ecuador, tal vez no puedo hacer nada por esas personas, pero puedo orar, podemos doblar nuestras rodillas y empezar a orar y clamar a Dios para que venga y sane esta tierra, para que nos dé a ti y a mí la valentía de usar nuestro tiempo para empezar a predicar el Evangelio, que créanme que ahorita la gente está en busca de esa esperanza, está en busca de respuestas de lo que está sucediendo, y Dios quiere usar tu vida, tu voz, tu plataforma, lo que tú tienes, pero tal vez tú estás ignorando eso a Dios, Dios siempre ha estado hablando y tal vez tú y yo a veces estamos tan distraídos que no nos damos cuenta, y ahorita que se nos quitaron las distracciones, tú y yo solitos estamos metiendo otra vez la cabeza en las distracciones y seguimos sin escuchar la palabra de Dios, seguimos sin escuchar la voz de Dios, y yo te quiero retar a ti, que en este tiempo no te digo que no veas películas, no te digo que no, porque claro, yo también, y está bien, pero ¿qué pasa del resto del día? ¿estás buscando tiempos con Dios? ¿estás orando? ¿estás anhelando a Dios? ¿estás viendo prédicas? ¿estás leyendo? ¿estás siendo sabio y responsable con tu tiempo? ¿o estás volviendo a poner excusas? es tiempo de analizar nuestras vidas y darnos cuenta que, como dijo Marcos Brunet, es tiempo de entrenarnos y no de entretenernos, así que te dejo con esto y espero honestamente que podamos analizar nuestras vidas y que, como cuerpo de Cristo, nos empecemos a levantar. Pero sin más, mi nombre es Edja Barragán y nos vemos por aquí después.